¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez me traéis por aquí para traeros otra comprita de Mercadona Esta vez la hice online, las otras veces estaba pensando porque no me acuerdo los vídeos que os subí Pero creo que los dos últimos fueron compras que hicimos allí in situ Con lo cual ahora volvimos a hacerla online porque, bueno, pues es lo que toca, queda bastante Voy sin guardar ninguno, como siempre, productos frescos que es lo primero que sirven y congelados, ñoquis Tengo una sensación de amor-odio con los ñoquis Me gustan porque, bueno, la patata, ya sabéis que están hechos a base de patata Están muy ricos, pero en el momento que los como como que me cansan Vi una receta, que no sé si fue esas a Wais o qué Creo, ¿eh? No estoy segura Pero después de cocerlos, los pasaban, los salteaban un poquitín por la sartén Entonces, yo creo que al quedar así más doradinos van a saber mejor Y esa es mi idea de cogerlos ahora, ¿vale? Creo que los que tenían de pesto, los quitaron Bueno, un capricho... Bueno, el otro día estábamos hablando de un abecillo que hacía mucho que no comíamos estas cosinas así Subieron muchísimo de precio, sobre todo en la Ula del Norte normal Pero bueno, esto es un sucedáneo Me gusta mucho prepararlo al ajillo, con un poco de guindilla, con alguna gambina Bueno, saltearlo así Y por cambiar un poquitín de cenas, esto con una ensalada, con unos pimientos así rojos Que también cogía ahí Me gusta hacer como, bueno, pues una especie de ensalada de gulas Está muy rico El taco de queso emmental Tiene un sabor peculiar este queso Y a quien le gusta, le gusta muchísimo Y a quien no, pues yo creo que lo odia Al final yo creo que como todos los quesos Pero tiene un sabor fuerte y me gusta Vamos, no sé, aquí yo creo que la única que me gusta es a mí Los naturales griegos, esta vez creo que los cogí griegos porque todavía quedan ahí normales Que acaba de coger Marti 1 para comer Entonces, bueno, ya están así Pero bueno, griegos de limón Los de Avellana en la web esta vez no me salían No los iba a coger tampoco porque todavía me quedan ahí algunos Pero creo que los quitaron Y no me extrañaría nada porque los productos buenos en Mercadona ya sabéis que vuelan Peso a Marti Lo cogí normal esta vez porque es el que funde mejor Y bueno, pues por cambiar un poquitín el curado semicurado que compramos en las otras veces Pues es Los palitos de surimi Ya sabéis que siempre os lo digo que me dan mucho juego Unas patinas de pulpo Estaban nada, de 10 o 12,95 Estaban a 9,95 Es caro Pero bueno, pedí patatas también Y me apetece hacerlo como lo comimos en algún restaurante últimamente Que lo ponen como a la brasa No es el caso porque aquí está cocido ya y simplemente voy a calentarlo Pero luego como una cama de puré de patata Así como con el aceitito y el pimentón bueno Y me apetece hacerlo así en vez de con los cachelos normales Yogures de beber de fresa que ya sabéis que siempre cogemos Pues para cambiar un poquitín el típico yogur de siempre Y para los recreos, mariendas y eso vienen muy bien Y los de coco y piña Y fresa y plátano ¿Vale? Estos están muy ricos porque son yogur cremoso Que los compras de otras marcas Y sigo diciendo que son muy flojos No tienen nada que ver Esta vez cogí unos rollitos de estos de sushi Que a mí no me gustan Vamos, los probé unas cuantas veces Ya fuimos a algún restaurante y tal Y nunca, nunca No Pero es que esta vez me fijé Bueno, es que soy muy mala en esto, eh Pero vi que había rollitos crudos de pescado Y rollitos de pescado cocido, me parece Entonces, bueno, como llevaban cebolla Llevaban algo de queso, aguacate Bueno, digo, voy a probar estos A ver si es que son algo diferente Aunque creo que también los probé Esa bolsa yo no la puedo coger Porque ya me está entrando Ya me está entrando mal Pedí tres lubinas de pieza grande O sea, bueno, la pieza entera Que venían supuestamente abiertas a la espalda Mira, me está entrando ya unos escalofríos Que diréis, vaya imbécil que es esta mujer Pues no puedo evitarlo Es una cosa superior a mí Me entran unos respivos Desde la punta del pie Hasta el último pelo de la cabeza Que podéis fliparlo Y va a quedar ahí Hasta que llego ahora, David Lo voy a meter en la nevera Y lo cenaremos hoy O lo que sea Pero yo eso no lo puedo ni tocar Es que me da cosa hasta la bolsa Y venían los calabacines ahí Que voy a hacer puré de calabacín Y para quien le interese Yo simplemente lo que hago es Utilizo la Thermomix Pero os vale cualquier olla O cualquier cosa Pico los calabacines Como si fueran para tortillas Y finitos Y les incorporo Una cebolla Sí, una cebolla Porque lo hice alguna vez Con burro y no me da mucho más Una cebolla La pico también finita O medias Y para los tres calabacines Le echo la cebolla entera Lo pongo a cocer Con un vaso de agua Igual no lleno del todo La mitad Porque a tiempo estamos Luego de corregir Y yo prefiero más Los purés crema Que los purés aguachirri Entonces simplemente Lo pongo a cocer Unos 25 minutos Media hora Una vez que ya está tiernín Le paso la batidora O en su caso Thermomix O cada uno lo que tenga Y entonces le añado Cuando ya esté todo batido Le añado Tres quesitos Si son desnatados Da igual O sea mejor Tres quesitos Y un poco de nuez moscada Y un poquitín de pimienta ¿Vale? Y la sal Cada uno lo que quiera O no le echáis sal O cada uno Lo que tenga que echarle Lo ponemos otros 5 minutinos más ahí Volvemos a batir Si es necesario Bueno si es necesario o no Los quesitos hay que volver a batirlos Y ya lo tenemos Y está muy rico Yo lo tengo un tupper ahí Siempre de primero El pescado como más me ha gustado Últimamente es al vapor Utilizo también la Thermomix No es ninguna Ninguna promoción Ni nada Ya podían regalarme la nueva Pero vamos va a ser que no Pongo el Varoma Con el pescadín ahí En la parte de abajo Pongo las patatas Y eso está riquísimo Repetimos también con los lominos estos Uy que me sacó media cara Los lominos estos De salmón congelado La verdad que salen bastante ricos De sabor A ver Está mucho mejor el salmón normal El fresco El rico El que viene de tal Pero yo con esto La verdad Si pacenas a los críos La verdad que les gusta también Con un puré de patatina Con los toppings de cebolla Por ejemplo frita Eso es una cena riquísima Acompañado del puré De calabacín O de una ensalada O algo Pues tenéis la cena Y esto es un antojo de David Vio que había una tarta De tres chocolates Que yo creo que nunca La habíamos visto allí Viene congelada O fría Vamos Yo creo que viene congelada Y le apeteció probarla Es chiquitina Bueno chiquitina Es bastante Bueno pesa Yo la tarta de tres chocolates La hice varias veces Es muy fácil de hacer Y sale muy rica Pero aquí en esta casa Tampoco somos muy amantes de chocolate No sé por qué le dio por cogerla Pero bueno Galletas de este tipo Dinosaurio Pues bueno Por tener alguna galletina en casa Fuji Que no me acuerdo Quién me había dicho en su día Que eran las que más tiempo Aguantaban abiertas Sin que se pusieran Sin que se oxidaran Y bueno Pues desde entonces Casi siempre cojo esas Panecillos Creo que aquí vienen Once panecillos De estos de pan Así como de cristal Están ricos Para congelar Y luego tostar Hoy les dejaré Algunos fuera Para merendar a los críos Y unas bananas Que bueno Creo que pedí diez Salen muy ricas Otros diez panecillos De estos que son mis preferidos Pan integral Crujen Creo que son 100% integral Pero bueno Eso quién sabe Y también los congelo Los tosto directamente En la tostadora Y están riquísimos Esta vez cogí Pollo al horno en tiras Yo este formato O este tipo de Pollo en tiras Lo había cogido Hace muchos años De la que salió Pero no me acuerdo Si fue el natural Si fue otro que tenían Si este es nuevo No lo sé Sé que no me había gustado Pero De esto que me fijo Que pone al horno Y digo Bueno pues esto del horno Tien que estar rico Digo Venga pues para hacer Algún sandwich Alguna cosa Digo Voy a volver a probarlo Por eso básicamente Lo cogí Cogí estos que son tipo Yumbos Que son como más de bocadillo Y cogí cuatro Me debí de confundir Porque le di a cuatro En vez de Bueno no sé El caso es que siempre Me gusta tener ahí Algo de esto Para tal Y luego a la perra También le gusta mucho Así que siempre cae alguna Entonces chuguita hice ver Que es súper pequeñina Pero bueno Lo que hago es cortarla Ya sabéis que voy por rachas Unas veces bolsa Otras veces lechuga romana Ahora me apeteceis de ver La corto La dejo en el escurridor este Bien lavadina y ahí Bien seca Y ya la pongo en la nevera Yogurt desnatado De piña y coco Yo antes no sé si este Es que no me acuerdo Si es novedad No, novedad no es Pero no lleva tanto tiempo Yo creo en el mercado Porque antes el de piña y coco Creo que era sin ser desnatado Pacho esta vez chiquitín Porque no sé si os pasase Pero si compro el bote grande Al final me va quedando ahí Y parece como que no me apetece Ya tomarlo Entonces cogí el pequeño Porque el gazpacho me apetece De vez en cuando Y solo lo tomo yo Queso fresco desnatado Que este con arandanos O con alguna frutina Está muy rico Me gusta variar de los yogures Y lo mismo me pasa con este también Queso desnatado Blanco tipo Burgos Que también con un chorrín de miel Un poco de mermelada arriba Lo que sea en el agujerín Que queda ahí en medio Un pelín de mermelada De miel No sé qué más deciros A mí por ejemplo Con chocolate Con nocibe Y todo eso no me gusta Pero sí que hay gente Que también lo come Solo simplemente Con pavo A mí me gusta mucho Yo me puse a buscar Una cuña de viejo tostado O sea del queso viejo tostado Y encontré esto Que es como una crema Bueno es como no Es una crema de untar Entonces bueno No sé No me gustan a mí mucho Estas cremitas Vamos quiero decir No me gustan Sí me gustan Pero que no somos mucho De comprarlas Porque bueno Preferimos el queso en sí Pero la vi Y digo yo Bueno pues esto Ya le buscaré yo Algún tipo de De uso Pero tiene buena pinta Y a mí ese queso Es que yo creo Que es mi preferido En este caso También desmantado De frutas del bosque No solemos comprar Nada de frutas del bosque Somos más de fresa Y esas cosas Pero carne picada Para hacer hamburguesa En este caso Voy a hacerla mixta Y siempre suelo comprar Lo que es el cacho De ternera Pero bueno Como no estaba ahí Digo venga Voy a coger La carne picada Y las hago Pues como las de pollo Que también tengo aquí Para hacer las hamburguesas De pollo Pues sale más de rato Coger la pechuga entera Y picarlas Y las hago siempre igual Pico la carne La mezclo con algunas especias No le echo pan rallado Ni le echo nada Nada más que un huevo A cada cosa Y formo las bolas Mojando las manos en agua Formo como si fueran albóndegas Y un momento que están en la sartén Las aplasto Ya tengo las hamburguesas Para bocadillos Chorizo de pamplona Cogí dos de estas El guacamole Me encanta Me encanta O sea He hecho en casa Este es el que más me gusta Jalitos de zanahoria Que está muy rico Mojado en el guacamole O a los sándwiches Que hago por ejemplo Para llevar a media mañana Si son de pavo y queso Por ejemplo Les unto un poquitín De guacamole En el pavo De queso Viejo tostado Muy 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 rico Os lo aconsejo Y cogí estos cuatro quesos Para echar Que luego siempre me veo Sin jamón Siempre os digo lo mismo A mí este jamón Me gusta mucho Para los desayunos Y para hacer un pinchín O algo Bastante pavo Porque aquí vuela Y siempre que les digo Que de qué quieren el bocata O eso Siempre me dicen de pavo Entonces Les traigo cosas Para cambiar Y luego el padre También los hace Y luego bueno La mortadela con aceituna Que se la cojo también De vez en cuando Taquitos de vacuno Que los quiero hacer también En plan menestra Con las patatas Y mi sofrito De Bueno son míos Y de todo el mundo Pero bueno Trituro todo Una vez esté tierno Para batir Y luego incorporo La carne La dejo sellándose Ahí un tiempo Incorporo las patatas El agua Si queréis guisantes Guisantes Judías verdes Yo eso no lo suelo echar Guisantes a veces sí Y ya le he hecho Agua No exageradamente agua Porque ya sabéis Que me gustan Las salsinas Bastante espesa Que no sea líquido Y lo dejo Pues una orina Más o menos Muy sencilla Muy fácil Que lleve poco tiempo Porque es que si no Es que no hay tiempo Para nada Y sale muy rico La verdad Antes las guisanderas Al final Nuestras abuelas Nuestras madres Alguna vez También lo que pasa Que bueno Nuestras abuelas Eran más De estar en la cocina Todo el día Súper fuego lento Como con mucha delicadeza Y eso se nota En las comidas Pero bueno No significa Que no sepan bien Y bueno Pues hay que sacar tiempo De algún lado Finagre de limpieza Y mi gel preferido Para desinfectar El UVC O sea El váter De toda la vida Me encanta el olor Me encanta Como lo deja Y todo Y mi naga de limpieza Que cada vez Lo estoy utilizando Para más cocinas El lomo Embuchado Que también Hacía tiempo Que no compraba este Y el salchichón Unos palitos De Bueno Esto es Tipo merienda Que viene palitos Para mojar en el quesito También les gusta mucho De vez en cuando Y el granapadano Que me gusta mucho Que eso esté en polvo Para determinado tipo De pasta Me cogí Pasta fresca Que aquí también Me gusta bastante Que se trata de unos ravioles Así como de calabaza Y cebolla caramelizada Están muy ricos Estos saben dulcecitos Están buenos Y luego estos gnocchi Que son a los quesos Que esto yo creo que es nuevo También porque no lo había visto Va de gnocchi es la cosa Estos son a los quesos Petits Que hace tiempo Que no los toman Estos de beber Y también por cambiar Estos al final Cansan de todo Bueno No lo dicen Pero prefiero ir variando La rosca que es de Lomo, queso, bacon Creo que esta no la habíamos probado Habíamos probado hace mucho La de jamón Que está muy buena Y bueno En vez de coger una pizza normal Pues cogimos esta rosca Que tiene buena pinta Y está rico Tres kilitos de patata Esta la verdad Que está muy rica Hoy voy a hacer una tortilla Al microondas Que también tenéis la receta En el canal Y yo creo que si ponéis Mary Session Tortilla micro O algo así Os sale Y de verdad que os la aconsejo Es pillarle Yo creo el truco Porque a mí me sabe Prácticamente igual Que la que yo hago De verdad Que merece la pena Un chorizo normal Porque bueno A veces lo utilizo Para hacer alguna lenteja O algo pico Un trocín O algo así Y poco más Unos caca Esto con guichos Los vi allí Y digo bueno Los cojo Dos de avellana No Cacahuete y avellana Va a salir por ahí otra cosa Cacahuete bajo en sal Avellana también Tostadina Tienen poca sal Me gusta tener frutos secos Harinas En la malla Esta de 3 kilos Que suelen salir ricas De almendra Chocolate con leche De almendra Mira yo Sinceramente Para coger El negro Ese de 85% Lo que me da Unas arcadas Que me muero A ellos no se lo di Bueno les doy El sin azúcar Y les gusta Pero David por ejemplo Y yo Si tenemos que comer Algo de chocolate Que a mí ya sé Que no me hace falta Pero si quiero comer Una onza de chocolate Me la como bien Y si no No me lo como La verdad que a mí Yo lo otro Es que me dan arcadas Os lo digo Mira la última vez Que lo cogí Fue cuando tenía Tanta tos Que después de ponerme Mala de faringitis O cosas así Siempre me quedaba Un periodo de tos Imposible Y me dijo Mi madre Acabo de ver un truco Para eliminar la tos Que es Metiendo una onza De chocolate Negro Superior al 80% Me parece que dijo O el 70% Yo cogí el 85% La metes debajo De la lengua Esperas que se deshaga Y el chocolate Tiene una proteína Bueno una historia No sé Un componente Que hace como que Paralice la tos Mejor que la codeína Por ejemplo Yo haciéndolo Iba camino del hospital Iba a ver a Bueno Iba de visita Y Lo metí debajo De la lengua Y creí que me moría En el autobús Eso sí Aguanté como una campeona Pero de verdad Que lo pasé mal Entonces mira Si me apetece el chocolate O lo cojo normal O no lo como Directamente Con almendra Avellanas enteras Y avellanas Este Ah no Y otra más Este La verdad que está muy rico Pero tampoco Este me empalaba mucho Mi chocolate Entonces Lo tengo más bien Paido Y cuando voy a coger yo Algo ya no está El padre más bien Y luego este Que les encanta a ellos Que es el 0% Vienen unas onzas así Bastante cuadradas Grandes Y está muy bien Y luego vi los toques Estos a un euro Que también Para que lleven algún viernes Al cole Que dejan merienda libre Y eso Bueno Libre todos los días Pero bueno Aconsejan que el día libre Libre Sea el viernes Pues tienen aquí algo Pipas estas tipo de girasol Me encantan Así que son como crudas Están muy buenas A los críos les encantan también No tienen sal De esto que están Súper súper saladas Y me gusta tenerlo ahí Como fruto seco Siempre Y luego creo que salieron Nuevas estas Que son así tipo Los micado también Que bueno No es moscada Que se me terminó Para la bechamel El otro día me puse a hacerla Y no tenía Y no me puede faltar Para una buena bechamel Y nata ligera Para cocinar Por si hago algo Chocolate Esta vez en este formato De fresa En este formato Ya sabéis Daniela chocolate Martín fresa De llanas que faltaban Aceite de girasol Que utilizo Para hacer la repostería Por ejemplo El bizcocho del desayuno Aunque ahora ya lo mezclo Con el de oliva Para ir acostumbrándome al sabor Porque si lo hago En telo de oliva Me sabe demasiado Y bueno Para alguna cocina más Por ejemplo La mayonesa casera Me gusta también con esta Y las pepitas de chocolate Gotas Para echar también Por ejemplo A veces que les doy Porque les gusta mucho El yogur natural Sin más Sobre todo a Daniela Le voy a echar Una pepitina de esta Por cambiarle un poco Tipo estraxate Anda cardos Tengo un completo De frutos secos Con lo carísimos Que están ahora Bueno Otra cosa Me viene aquí Estas gotas Lágrimas artificiales De la De la De la Parafarmacia Que según Ophthalmólogos Van de lujo Y son a cinco y pico Cuando yo estoy pagando Por las mías Trece Las de Sistane Bueno A veces diez A veces once Depende Sistane para mí Buenísimas Llevan ácido hialurónico Y me gustan mucho Voy a probar estas A ver qué tal Son monodosis Bueno Refresca Refresca De momento Bien Pero bueno Por ejemplo Yo hace años Utilizaba unas Que se llamaban Oculotec Que me las habían recomendado Madre mía Aquello era Que me resecaba De aquello Yo tenía el ojo seco Y echaba esas lágrimas Y me secaban más todavía Y colitas para la perra Las solemos comprar En el veterinario Pero como no lo tenemos Aquí en Gijón Pues no Bueno Pues para salir del paso Y le cogí estas Que también las tiene En el pueblo Por ejemplo Y le gustan Bueno Yo os digo la verdad Pero me imagino Que los ingredientes Varían como Como nuestra comida También Pero todos los perros Que tuve fueron longevos Estuvieron súper 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 sanos Y comieron siempre comida Mezcla de casa Y mezcla de bolinas De pienso Sin mirar mucho Lo que son las marcas Yo sé que aquí hay opiniones De todo tipo Pero la mía Es esa Mini Oreo también Para tener Aquí hay bastante galletuca Bastante chocolate Y bastante historia Que no suele haber Mini cookies estas De Sí Tipo las chips a joy De hecho que no compraba Las latas estas De mejillo Esto de Calamares en tinta americana En salsa americana Y esto yo lo hacía Muchas veces Cuando llegaba de trabajar Cogía unas hojinas de lechuga Que ya tuviera Lavadas por ejemplo Me hacía un poquitín De arroz blanco Y encima una latina de estas Pues ya tenía la comida Millones picantes Para cuando haga el paté Tenerlos ahí ya preparado Las latinas estas De bonito Ostoshi De pimientos rojos Que me gusta mucho Para un acompañamiento Adornar la ensaladilla Cositas así Me gusta tenerlas Latú en aceite de girasol Ya sabéis que lo suelo escurrir Y el que más me gusta Para cocinar es este Está cuatro y pico Ya esto Y luego dos de bonito Así más del norte Más rico Más de otra manera Para echar a las ensaladas Cuando lo como un crudo Vamos O alguna cosita así Mecillos tostados Integrales Que hacía mucho Que no los Compraba también Por variar un poco Citas de congelación Que las tengo ahí Para todo Menos para congelar Las utilizo para muchas cocinas Por ejemplo Para alguna devolución De Amazon Bolsas de basura Con maromas y lavanda Pepinillos y cebolletas Que aquí a Martín Y a mí nos gustan mucho Aceitunas De este tarro chiquitín Con sabor Achua suave Porque si no Las mato muy saladas Y esto que nunca lo cojo Unos tortellinis Así a los quesos Que son de esos Que vienen Bastante seco Crema de vinagre balsámico De Modena Y de manzana Esto para alguna ensalada Cuando las hago así Más especiales Por ejemplo La de cecina Pongo unos canónigos O una lechuga así De esta más gourmet Una cecina Trocitos de cecina Que salte un poquitín En la sartén A lo mejor Con un poco de queso de cabra O el queso que más os guste Virutas de queso curado O algo así El topping De la cebolla frita Que no puede faltar Y por encima Un vinagrin de estos Así en tipo crema Está riquísima O de pulpo y langostinos Una masa así Más variedad Dos de tomate De esta receta artesana Que hacía mucho Que no lo cogía Y para pues alguna pasta Así rica o algo Me gusta echárselo Cogí dos El tarro pequeño Porque es que se me pierde el tomate Ya os lo dije Que lo iba a echar en un tupper Cubierta a la parte de arriba Con un poquitín de aceite de oliva Pero al final no lo hice Un paté de pimienta Hace años Que no como el paté de pimienta Y lo tengo pensado para hacer El otro día hice lasaña Por ejemplo de atún Y quiero meterle la próxima vez Un poquitín de paté Porque le da No sé Tengo ganas de ponérselo A ver cómo está Pan integral Sin corteza Este que tiene 0% azúcares A mí me gusta mucho Para los bocadillos Las toallitas desmaquillantes Que llevan aceitito Estas para mí Son las mejores Que yo probé Yo creo Porque el tema del aceite A mí me encanta Ya sabéis que la rutina coreana Se desmaquillan primero Con algo Una base de aceite Y luego ya los productos Bueno pues estas a mí Es que me chiflan Me gusta cómo retiran el maquillaje Me gusta cómo me sientan a mi piel Mate frito Pero en aceite de oliva Por cambiar un poquitín del otro La verdad Estas de estas ligeras Que bueno De ligeras tienen poco Pero son las que le gustan Así a Daniana Las cogí Las vi allí Las cogí Huevinos Que no pueden faltar Sobre todo porque ya no tengo Para la tortilla de por la noche Así que ya Enseguida repone Y nada Esta compra ascendió A 300 Bueno ya os lo pondré Al final Al total Pero fue cara También hay bastante pescado Hay carne Hay historias Que suben mucho el precio ya Y al final Deciros Que por ejemplo Estuve a punto de hacerla Otra vez en Carrefour Porque tengo el cheque ahorro Pero me puse a mirar Y ya Solo los griegos de limón Por ejemplo Por deciros un ejemplo Empecé a hacer así La cierta Y digo Joli Si al final estoy comprando aquí Más bien Por obligarme a cambiar Y encima estoy viendo Que están más caros Porque los griegos En Mercadona de Limón Están a 1,50 Me parece que es Y en Carrefour Estaban a 1,85 Entonces bueno El agua También está más cara Había alguna oferta Del 3x2 Pero por ejemplo Lo que miré Estaba el No sé si era el pan rico O el bimbo O algo así Que ya pago 2 y pico Por el envase Entonces que más me da Que sea el 3x2 Y en Mercadona por ejemplo Lo tengo Subió a 1,39 Me parece que está Pero Es que no sé No sé No le acabo yo De pillar el truco Y me dijisteis por ahí Que era de lo más barato Carrefour El otro día Le hicieron mis padres ahí Porque tenían también Un bono de haber comprado Algo No me acuerdo que era Y también vinieron Asustados de los precios Entonces Partiendo de la base Que los precios subieron Partiendo de la base Que los precios subieron En todos los lados No sé qué deciros Pero bueno A día de hoy Sigo más contenta Con las compras Que hago en Mercadona Que en otros sitios Que puede ser psicológico Puede ser Que puede ser la costumbre A estos productos Ya desde hace bastante tiempo También Pero al final En casa estamos Mucho más a gustos Con estos productos Así que Hacendado Al poder Que nada Que me dejéis Como siempre Aquí abajo En los comentarios Y que nos vemos En la siguiente Gracias a todas ¡Gracias! ¡Gracias!